con el conejo, Coty lo vivió con el conejo. Pero bueno, ya estaban separados, Coty estaba enamorada en ese momento todavía. Bueno, pero por eso, al revés no le hubiera gustado. A ver qué dice. Estaba acá en el ensayo a su rato, estoy mucho mejor. No se escucha. A ver, para que lo suman más. Y estando sé que no parece, a ver. En el ensayo a su rato estoy mucho mejor. Yo siento que, a ver, vine al bailando para disfrutar, o sea, entré justamente para disfrutar, no voy a dejar que estas cosas que están pasando me apaguen, porque la verdad es que he pasado un montón de cosas y literal siento que en cada lío que salgo, vuelvo más fuerte, o sea, salgo más fuerte. Y hoy en día estoy como pensando o tratando de no tomarme todas las cosas personales. Sí que hubieron cosas que se me molestaron un poquito, particularmente una persona que me escribió como diciéndome cosas feas cuando literalmente yo no hice nada, pero no importa, o sea, yo entiendo. Yo pasé por eso y fue... No, 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 paren ahí. Un minuto. Un minuto. Buenísimo este audio. Volví a... Repito. Está diciendo, me molestaron, yo recibí un audio, una persona, me escribí una persona que la entiendo, que está doble y yo pasé por eso. Brenda. Brenda, yo entiendo, ¿entendiste lo mismo? Sí, lo mismo. Y antes vivió lo mismo con Marta Morán. Volví a pasar. Ya lo vivió con el... Un montón de cosas y literalmente siento que en cada lío que salgo, vuelvo más fuerte, o sea, salgo más fuerte. Está bueno, está muy bueno el audio. Pensando, o tratando de no tomarme todas las cosas personales, sí que hubieron cosas que se me molestaron un poquito, particularmente una persona que me escribió como diciéndome cosas feas cuando literalmente yo no hice nada, pero no importa. Ahí está. A ver, fue el motivo de separación. Brenda, a ver, lo que no la dice, pero me molestó que en un momento una persona, una persona que me mandó un audio, no un audio, dice, habló de un mensaje diciéndole cosas feas. Entonces fue el motivo de separación. Yo creo que ella ya vivió, esta vez lo vuelve a vivir, porque ella ya vivió esto con Marta Morales. Pero lo que está diciendo en este momento... Cuando se dijo que había romances con el Cone. Claro, está diciendo en este momento que la separación, o sea, en realidad tuvo celosa entonces, Brenda, porque yo no le mando un mensaje a alguien. Lo dijo de mi cara, me lo dijo a mi Brenda. Bueno, pero Criste lo... No, al principio, pero después cuando le recordé la situación, lo... Chicos, pero para que vos le mandes a la que vos sospechaste... Lo reconoció Cris después. Después de la entrevista lo terminó reconociendo. Le mandó un audio. A ver, Cris me parece que está aprendiendo... Obvio. Se encuentran en este momento. Y aparte la quiere dejar en un buen momento. No quiere ir a nadie, me parece. No quiere ni ir a su compañera, no quiere ni ir a su ex. Está en un lugar difícil también, Cris. Y... No quiere ir a nadie. No quiere ir a su ex. 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 Gracias.